En Magallanes nací y soy curiosa de cachorrita. Por cada rincón de Chile iré a la visita. Lugares hermosos, personas geniales y comida rica. Todo esto está en las Ferreaventuras de Mija. ¡Hola, Talca! ¿Están listos para festejar? ¡Sí! ¡Woo! Sé que aún no llega la gente, pero no pude aguantar las ganas de festejar y llegué antes. Hoy comienza la Fiesta de la Independencia. ¿Qué historia habrá detrás de esta celebración en Talca? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Estas son mis fotos del año pasado! Me encanta venir a disfrutar de la artesanía, comida y música que ofrece esta fiesta. Y lo mejor de toda fiesta son los invitados. ¡Y esta tiene miles! ¡Y de todo el país! ¿Cuál vez ellos puedan contarme la historia? La gente que está llegando me contó que aquí en Talca se firmó la Declaración de la Independencia de Chile. ¡Además interesante! ¡Festejar la Independencia es delicioso! Después que el Ejército Libertador ganó varias batallas, incluyendo la importante Batalla de Chacabuco, Bernardo O'Higgins firmó la Declaración de Independencia de Chile de la Corona Española, aquí en Talca, el 12 de febrero de 1818. ¡Ese día nació la libertad de nuestro país! ¡Guau! ¡Me encanta esta fiesta! ¡No voy a comprar hermosas artesanías! Y pensar que gracias a la Independencia, hoy podemos estar celebrando libres. ¡Que viva la Independencia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.